¿Por qué no quieres que agarre ese micrófono? ¿Por qué? Lo va a agarrar el sonido y... Lo sube y lo exhala, lo exhala, lo exhala. ¿Entonces por qué no sube? ¿Manda? ¿Por qué no sube? ¿A todo? ¿Está bien? ¿Está bien? No, el micrófono está bien. Pero lo que están hablando aquí, se oye yo. Siempre. Pero tú no me haces caso. Siempre. Pero en la guitarra no se oye. Pero está conectada con el micrófono. Ahí está con la guitarra y con el micrófono. ¿No? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Eh? ¿El perrito del micrófono? Uh-huh. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la misión Basílica San Buenaventura. Les damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y que nos están acompañando desde sus hogares. Hoy celebramos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre Tomás, acompañado del diácono Teodoro. Se nos ponemos por favor de pie y vamos a dar inicio a nuestra celebración de hoy. Que bueno es cantarle a nuestro padre, que agradable es cantarle alabanza. Que entonen al Señor cantos de gracia, en honor a nuestro Dios toque en pandero. Alabarías, Señor, alabarías, Señor, por las grandes maravillas que has en mí. Alabarías, Señor, alabarías, Señor, por las grandes maravillas que has en mí. Alabarías, Señor, alabarías, Señor, por las grandes maravillas que has en mí. Alabarías, Señor, alabarías, Señor, por las grandes maravillas que has en mí. Alabarías, Señor, por las grandes maravillas que has en mí. estar en la misa de Eucaristia y también por las personas de estar electrónico, de live stream, también bienvenido, porque es un comida, no, no comida, un comunidad. Es comida, ¿verdad? Es cena del Señor. Pero un comunidad de misión basílica por ofrecer la reverencia en la aborrea del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén. La gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Mis hermanos, es alabaré porque Jesús ofrena mi recuerda la salvación porque es el reyendor. Alabaré, Señor, gracias Señor por todo. Y recuerda el gran regalo que ustedes reciben de mi recuerda de Jesús en la cruz, en la acción de cruz, de salvación, en la muerte, en la resurrección, en su corazón, en su alma, experiencia de himno, de canto, de aborrea. Yo confieso ante ustedes hermanos que he pecado mundo, desviamento, palabra, obra, misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que antecedían por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo el poderoso, tenga mi recuerde de nosotros, perdona vuestros pecados, y nos lleve vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria en excelsis de U. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que arma al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todo poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado derecho al Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. Y todos en la tecnología de Livestream, de pie, por favor, por la oración de Dios. Señor Dios, que manifestaste tu poder de una manera armilabre, sobre todo cuando perdonas y creces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros. para que, para que, apreciándonos, así, lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tú que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Amén. 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 ¿Con qué es injusto mi proceder? Palabra de Dios. Amén. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame los caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto. Enseñale camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le dijo Y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña Él le contestó, ya voy señor Pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas si le creyeron Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él Palabra del Señor Pueden sentarse Bueno pues Buenos días una vez más Este Pues miramos ahora en las lecturas Unas lindas lecturas que nos están Hablando al arrepentimiento Y a buscar ese Cristo vivo Este Si recordamos las lecturas de la semana pasada Del evangelio de la semana pasada Este Que salió Jesús que les puso la parábola de que Un dueño de una viña salió A conseguir trabajadores Unos en la mañana, otros a mediodía y otros por la tarde Y les estaba diciendo a ellos que Para el arrepentimiento Para Dios El que se arrepienta Recibe lo mismo Recibe la salvación Porque sea más pronto, sea más temprano Entonces Pues Es una oportunidad para cada uno de nosotros De hacer un resumen de su vida De tener una conversión completa Para buscar ese reino que nos tiene Preparado Dios Y en el evangelio de hoy pues miramos como Les está hablando A los ancianos Del pueblo Y a los sumos sacerdotes Aquellos que según Pues era la máxima autoridad Del pueblo y de la iglesia Y pues les está hablando de Les está poniendo también esta parábola De De que un padre de familia va y les dice Y es lo que Sucede Muchas de las veces Que A veces nos está Haciendo ese llamado Y decimos Que sí Pero no hacemos la voluntad de Dios Mayormente Cuando Nosotros Sirvemos en algún ministerio O Estamos ahí Estamos buscando Este No buscando a Dios Sino buscando nuestro propio Bien Como para sobresalir Para agarrar prestigio Y es lo que Dios nos está Enseñando Buscar la humildad Fíjense como Este Saber que es un no Y que es un sí El que elijo Que sea Que le dijo que sí Nunca Nunca fue Y es lo que nos pasa A nosotros Que nos dicen algo Y decimos que sí Pero En nuestro interior Estamos diciendo No puedo O no quiero O porque yo Poniendo mules de pretextos Interiormente De cada uno de nosotros Este Y el que dice que no Pues se pone a meditar Y todo Y pues hace la voluntad Del Padre Que va a su viña Que va a buscar Ese Ese tesoro Ese reino De los cielos Y es lo que Nosotros Debemos de tener En cuenta Que les está diciendo Que se les adelantaron A ellos Cuando les dice Que fue el segundo El que El que hizo La voluntad Del Padre Pues les está hablando De los publicanos De la prostituta Que vino Juan A predicar Y por su predicación Pues ellos Entendieron El mal que estaban Haciendo De la modo Que estaban viviendo Y pues tuvieron Una conversión Un arrepentimiento Y es lo que Lo que Les está diciendo A ellos Que ellos Se creían Que ellos Todo lo que estaban Haciendo Creían en Dios Pero Pero no creyeron En Jesús Vino Jesús Y los mandó A su hijo Y no lo recibieron No Lo recibieron Ni le hicieron Caso Por eso Les está diciendo Todavía Al final De aquí Del evangelio Que están diciendo Y no se han arrepentido Ni porque Han visto Todos los prodigios Y milagros Que Jesús Estaba haciendo No lo reconocieron Y es lo que Pasa también Con nosotros Que a veces No reconocemos A Dios Porque nosotros Buscamos Nuestros propios Interés En esta vida Que como que No nos interesa Lo espiritual Es lo que Está hablando En la segunda En la primera lectura También Allí como nos está Diciendo Ezequiel Que El pueblo Murmuraba Que Dios Era injusto Y pues Este Dios Le habla por boca Habla por boca De Ezequiel Pues que más bien Uno es el injusto Que nosotros Somos los injustos Y le está diciendo Que el que Se aparta De la justicia Muere Está hablando No de la muerte Natural Está hablando Que muere Espiritualmente Porque queda Perdido Sin ningún Ambiente Sin ninguna Ilusión Pierde todas Las ilusiones Pierde todos Los anhelos Que uno busca Cuando está En gracia con Dios Cuando está buscando Y el que se arrepiente Como nos está diciendo El que se arrepiente Salva su vida Porque encuentra La felicidad Porque le encuentra Un sentido a su vida Encuentra Todo eso Si recordamos Las palabras Que nos decía El padre Tamla En la semana pasada Que El que Se aparta De Dios El egoísmo Y que tiene envidia La envidia Es parte del egoísmo Que está envidiando Los bienes De los De los demás Es El egoísmo El que los está perdiendo Hacer perder Esa Esa paz Y es lo que Lo que nos está hablando San Pablo En la segunda lectura Que vivamos Con un espíritu De amor Que vivamos unidos Que sintiamos Superior Al otro hermano Él miraba En la En su iglesia En aquel tiempo Miraba Las divisiones Que había Como servidores Como Este Peligreses Que eran Que miraba Las divisiones Que había Porque se sentían Muchos superiores A otros Y pues Les tumbaban Este espiritualmente La fe La esperanza A los demás Y es lo que nos está haciendo Lo que nos está diciendo San Pablo En esta segunda lectura Que tenganos fe Que críanos En los demás Y que les demos El lugar Y el respeto A los demás Que busquemos La justicia Pero la justicia Buscando El bienestar De los demás Buscando El modo De vivir El modo De estar unidos En un mismo amor En un mismo espíritu Que es el espíritu De Dios Buscando Esa conversión Para poder Entenderlo Lo que es Muchos de nosotros No hemos vivido Muchas experiencias Y pues veces No hemos experimentado Realmente El mensaje De Dios Pero que nos Que nos pasa a veces Que vamos Vivemos un retiro O O este Unas pláticas O lo que sea Y este Y pues estamos Ilusionados Pero pasa un tiempo Una semana Nos alejamos Hasta de venir A misa Estamos sirviendo En algún ministerio Y nomás Porque no nos gustó Porque no hicieron Mi voluntad Me voy Del grupo Me voy Del ministerio Que estaba haciendo Porque no eso Eso no es Estar sirviéndole A Dios Eso no es Estar Haciendo la voluntad De Dios Porque Es lo que nos dice San Pablo Tener un espíritu De unidad Un espíritu De amor Y si buscamos Esa unidad Y ese espíritu De amor Pues todos Vamos a ser Más felices Vamos a estar Más tranquilos Porque el espíritu De Dios Es lo que tenemos Que invocar Que nos dé Esa humildad Para aceptar Nuestros defectos Para aceptar Nuestras limitaciones Como personas Todos Hay unas personas Que son muy inteligentes Tienen mucho Este Fluid Para hablar Para todo Este Y otros estamos Pues limitados Pero Pidile a Dios Que nos ilumine A cada uno De nosotros Porque Dios Nos conoce Nuestras cualidades Y nuestros defectos Pues allí es Donde nosotros Aunque nosotros Que una persona Se sienta más Que otra No Ser menos Que la otra Dale Su lugar A cada persona Y es Lo que Jesús Este San Pablo Nos está Hablando Eso Que le demos Esa alegría Que les decía En aquel tiempo Que nos dé Esa alegría Y es el mismo Mensaje En estos tiempos Es el mismo Mensaje Para todos Porque es Las mismas Preguntas Y el mismo Este Noción Que llevan Estas lecturas Para cada uno De nosotros Cada uno Nosotros Conocemos Como somos Si soy bueno Soy malo Que no nos Gane la maldad Que no nos Gane el orgullo Que no nos Gane eso Sino simplemente Que el amor De Dios Nos haga Reflexionar Y nos ayude A ser meros Cristianos Que Dios Los bendiga De pie por favor Y mis hermanos Y hermanos En su casa Iglesia doméstica De pie También Por unidad De profesión De fe De todos Miembros De la iglesia Católica En el mundo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador De la tierra De todo Lo visible En lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Padre Ante de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Encriado No criado De la misma Naturreza De Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Bajo del cielo Por obra Espíritu Santo Se encanamaría La Virgen Y se hizo Hombre Por nuestra Causa fe Crucificado En tiempos De Ponciro Pilato Padeció Y fue Estupidizado Y los Estudió Hacer día Según Las Escrituras Subió Al cielo Y está Sentado Recha De Padre De Nueva Vendrá Con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tiende Fin Creador En el Señor Santo Señor De la vida Que Preside Al Padre Al Hijo Que en el Padre Al Hijo Recibe Una misma Oración Y gloria Y que los Perfectes Los Pospetes Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hizo En su Baptismo Para Perdón De los Pecados Espero La resurrección De los Muertos La vida De Futuro Amén Mis hermanos Hermanas Conociendo El amor Compasivo Del Padre Vayamos A él En oración A cada una A cada una De las Intenciones Contestamos Escúchanos Señor Por los líderes De las naciones Que trabajen Juntos Para proteger El Medio Ambiente Y ayuden A los más Afectados Por el Cambio Climático Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por aquellos Que han Experimentado Dificultades O Injusticias Por aquellos Que no Tienen Trabajo Y por aquellos Que están Desesperados Que encuentren Esperanza Y Fuerza Y Compasión Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por el Fin De La División Es La Violencia El Odio Y El Racismo En Nuestra Comunidad Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por todos Aquí Reunidos Para que Siempre Y con Entusiasmo Recibamos A los Que se Han Perdido Y a Los Que Buscan A Dios Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Por todos En Nuestra Comunidad Parroquial Que Están Enfermos O Confinados En Casa Especialmente Por John Y Y Y Y Antoline June And James Por Billy Magnamara Bill Elizabeth Olivas Elizabeth Linda Oliva Linda Charlie Cudman Cheryl Oremos Al Señor Escúchanos Señor También También Pidamos Por Todas Nuestras Intenciones Especialmente En Nuestro Corazón Y También Por Ángel Torres Y Violeta Sandoval Por Quien Se Ofrece Esta Misa Ángel Y Violeta Y También Pidamos Por Todos Los Enfermos Y Los Presos Oremos Al Señor Escúchanos Señor Por Nuestros Hermanos Que Miguel Olivas Miguel Reguemos Al Señor Escúchanos Señor Dios Fiel Todos Los Días Nos Atreves A Tu Misterio Concede Lo Que Tu Espíritu Nos Impulse A Pedir En Nombre De Cristo Nuestro Señor Amén Sentencia Señor Señor Amén Jesús Amén Glor Peace Amén 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 Gracias quiero darte por amarme Gracias quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amar y a ti también Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida a la de nuevo Yo quiero ser un mazo nuevo Te conocí y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí Perdóname Señor Pues te amo Y nunca te olvidaré Oren mis hermanos Para que este sacrificio mío de ustedes Sea aludado a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Dios misericordioso Que nuestra ofrenda sea aceptable Y que por ella quede abrieta para nosotros La fuente de toda bendección Por Jesucristo nuestro Señor Y también otra intercesión Porque la semana próxima Los jóvenes regresar Por el catequismo En la preparación Por la comunión En la primera eucarística En la primera comunión Y también otros jóvenes Por la confirmación Y ustedes ojalá asistir En unión de comunidad De la iglesia basílica Misión San Buenaventura So, ofren la oración Para los jóvenes Para conocer El soporte y apoyo En la preparación Para los sacramentos especiales El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestra reservación Darte gracias Siempre en tu lugar Señor Padre Santo Dios del Poderoso Eterno Porque Lo conocemos Como obra A tu poder Aminable No solo haber Socorrido Nuestra divina Natureza Con la fuerza De tu divinidad Sino también El haber Presvisto El remedio En nuestra misma Nuestra reza mortal Y así Con lo que fue La causa De nuestra reuna Con eso mismo Nos diste La salvación Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Cantan Con hublio eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando Humilmente Tu alemanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En la gloria En el cielo Bendito Que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Santo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu Espíritu De manera Que se Convierten Para nosotros En el cuerpo En la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntamente Acceptaba Tomó pan De antigracias Lo partió Y lo dijo A sus discípulos Diciendo Tomen Y comen Todos De él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó Caliz Y dante Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beben Todos De él Porque Este es El caliz De mi Sangre Sangre De alianza Nueva Y eterna Que será Dramada Por ustedes Y por muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Memoración Mía Misterio De fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Hora Memorial De la muerte Y redirección De tu hijo Te ofrendamos El pan De vida Y al caliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Simplemente Que el Espíritu Santo Congregue Que en la realidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extender Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Archivispo José Gómez Exilio Obispo Roberto Y todos Los pastores Que cuidan Tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se Dumeran En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu miracordia Admítelos Al contemplar La luz De tu rostro Ten mi ricordia De todos Nosotros Y así Con morir La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Los Petrones De la parroquia Aquí Buenaventura Chilnepra Sera Harry Teca Y cuantas Vieron tu amistad A través de los tiempos Mezlicamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Homipotente En la unidad Del Espíritu Santo Toda Nore Toda Gloria Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Fieles La recomendación Del Salvador Y siguiendo Divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Pero no Vuestras ofensas Como también Nosotros Pedámonos Que no nos ofenden No nos dejes Cayer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los malos Señor Y concedernos La paz Nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De tu renovación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino Tu es el poder Por la gloria Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sin la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Conceda la paz La humildad Tu que vives Serena Por los siglos De los siglos La paz De los señores De siempre Con ustedes Como verdaderos hermanos En Cristo Denos un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos 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 La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 No aprende De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bajará Para sanar Hidora Hur ¿Alaá Hidora 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 De que Hidora Y Hidora Hidora Bajrament De que Gracias. 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 Piedad de mi Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lavar de todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación, mantén en mí un alma generosa, enseñaré a los malvados tus caminos, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea un corazón puro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oramos. 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 Que glorioso sea su nombre, y tus enemigos se convertirán, que glorioso sea su nombre, bendice a los pueblos al rey vencedor, que glorioso sea su nombre, se escuchan a voces todos alabando, que glorioso sea su nombre, transformó el mar en tierra firme, que glorioso sea su nombre, bendice a los pueblos al rey vencedor, que glorioso sea su nombre.